Las tres cartujas que hay en Aragón han vivido historias totalmente diferentes. ¿Quieren conocerlas? Los cartujos querían vivir aislados del exterior. Vaya maravilla. Una auténtica pasada. No tiene otra palabra. No puedes mirar a otra cosa aquí que al techo. Uno de los últimos cartujos que había aquí nos contó que cuando volvían de la iglesia a las 3 de la mañana hacía tanto frío que antes de meterse en la cama, porque evidentemente estaban helados, corrian por este pasillo para entrar en calor. Y dicen que estos muros de la cartuja de las fuentes tienen un fantasma. ¿Qué sería una cartuja de monasterio sin un fantasma? Yo tengo la esperanza de encontrarme algún día.